Música Me encuentro en la economía humana por residencia de libertad. Expo en el medio de los colegios que acabo de hacer atacar a todo un grupo de metas. ¿Estás bien? Ahora que es con la idea sin lugar no tengo lesiones importantes. ¿Y en tu cuenta? ¿Cómo tienes alguna pista que nos pueda llevar a su margen? Por ahora no. Mientras todos los diámenes son un montón de sus técnicos estiles. Vamos. Vamos, eres un genio de la mecánica. Es por túnel. Javier y su subida. Algo con él se venguando. No, no. Javier y yo ya habría. ¿Cuál de las? Día de verte de guiñaje. Y te lo arrastro de la seguridad de la colonia que hace que todo lo que se cobran. Estas cosas. Los enjambresan subida por todo el mundo. Estos muchos de los que se vengan. Los guardarizan en Sanctupe. No me encuentro. No me encuentro. No me encuentro. Es frío. Debes estar cerca. Estoy frío. Aquí está pasando algo muy raro. Al fin se ha llevado a todos los colonos. Refinido. Me encuentro a mi lo diferente. Vamos a la familia más rápido que podáis. Ojalá, como artesan, estupirá. Gracias.